Por favor, por favor, ruego a los servicios de la Cámara que inviten a las invitadas a abandonar la tribuna de invitados. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que inviten a quien está haciendo indebidamente uso de la palabra el que abandone el salón de plenos. Gracias por ver el video.